El día de hoy aquí en el barrio del santuario y no solo de ese barrio sino de varios hacen una procesión muy peculiar que son los arcos este año estamos viendo a todas las personas que trabajaron tanto el día de ayer como el día de hoy para que se sigan preservando las tradiciones de Tixla podemos ver a varias familias originarias del barrio del santuario uno de los barrios más grandes de esta ciudad y le vamos a preguntar a uno de los responsables en que consiste esta tradición de los arcos del santuario Buenas tardes, ¿me podrías dar su nombre a favor? Roger Castrejón Ramírez Ahora sí, ¿en qué consiste esta tradición del arco del barrio del santuario? Bueno, consiste en que cada año nos organizamos los integrantes que somos aproximadamente entre 35 o 40 familias que llevamos la representatividad del barrio hacia la calle de la igualdad En este caso llevamos el arco consiste en la feria del 8 de septiembre que es la participación que tenemos pues todo lo que se hace con relación a esa festividad Entonces sería ahorita el motivo de este año el 8 de septiembre que es la fiesta más grande junto con la del 39 de mayo Así es Entonces, a ver, vamos a ver, pero parte por parte, ¿cómo fue que armaron este arco? Bueno, entre todos los compañeros damos opiniones principalmente el encargado que es el maestro Edson que es el responsable para este año porque cada año vamos cambiando a un responsable encargado pero todos hacemos y damos nuestra opinión para realizar el arco Entonces sería eso, vamos a preguntarle al maestro Edson, ¿dónde está? A ver, a ver, que nos explique en qué consiste, ahí está dándolos, está dando el cambio Acá está maestro, pregúntenos, explíquenos, ¿desde cuándo le dieron la fecha para ya armar y coordinar los trabajos de este arco? Híjole, pues tiene más o menos alrededor de un mes y medio que nos llegó la invitación de este año pues ser responsables Así como comentaba el compañero, de hecho somos todos los que estamos aquí, cada año participamos pero cada año hay responsable En este año nos tocó a nosotros y pues con participación de todos y colaboración, pues estamos sacando adelante ¿Desde qué día empezaron a trabajar en esta obra? Pues hemos hecho reuniones, sí, donde juntamos, juntamos todos y acordamos cómo adornarlo qué ponerle, qué representar En este caso representamos lo que es la fiesta del 8 de septiembre y empezamos a armarlo del día de ayer ¿A partir de qué hora? De las 5 de la tarde ¿Toda la noche o descansar? Descansamos como a las 9 más o menos y seguimos, hoy empezamos desde las 8 de la mañana hasta ahorita pues que estamos combinando Muchas gracias, entonces, es de este año, ya más o menos, ya la próxima va a ser un motivo diferente Lo que pasa es que hay una relación y se va siguiendo Ya el que viene, la próxima relación ya sabe a quién le toca para que se vea preparando para el próximo año ¿Y aquí está el que le toca? A ver, ¿dónde está el afortunado? ¿Dónde está? Se acaba de ir, entonces, ahí está, ahí están los afortunados A ver, que ya les dejaron el arco del 8 de septiembre Entonces, ¿cuándo le llegó la notificación a usted de que ya le tocaba? Bueno, mire, no nos ha llegado todavía la notificación pero hay una relación que se va siguiendo conforme a esa lista y ya yo ya estoy entrado a que el próximo año me corresponde a mí pero de las personas que organizan en el barrio del Campo Santo más o menos como a mediados del mes de agosto nos llega esa notificación entonces ya cuando nos llega esa notificación tenemos que llamar a todas las familias que se encargan de hacer este arco para reunirnos y ver la forma de cómo lo vamos a organizar otra vez ¿Cuál es su nombre? Mario Valle Mario Valle, entonces al señor Mario Valle le toca el próximo año a ver aquí explíquenos los motivos de este arco ¿En qué consiste? Pues es con motivo a la feria del 8 de septiembre ¿Por qué? ¿Podemos ver las manzanas? Las manzanas porque los vienen de Puebla cada 8 de septiembre vienen los zones de Tarima, que es tradición de aquí del barrio del pueblo pues más que nada con sus integrantes musicales ¿Qué más? A ver, es mi ayuda Sí, en la primera reunión se acordó de manera general que el motivo para este año iba a ser la velada del día 8 de septiembre en este caso pues quisimos representar todo lo que se da en la feria que viene siendo desde las mañanitas que le tocan los mariachis a la virgen la prendida del castillo, los juegos que hay también la tarima que hay en la velada los grupos que vienen de diferentes lugares a interpretar los zones de tarima lo de las manzanas que es por lo que más se identifica también el barrio, también nos estamos representando la venta de manzanas y lo del porrazo de tigres vamos a ver acá toda esta parte del arco estamos viendo aquí el porrazo de tigre estamos viendo los cuetes, el castillo y esperamos a ver aquí su parte ¿Qué le tocó contribuir aquí? pues con todo, con todo, con trabajo y con cuestión de que la representación de la feria del 8 de septiembre pues tenga todos los elementos que la componen precisamente si se fija usted empieza con manzanas porque es la feria en la que nos visitan los manzaneros del estado de Puebla también tiene el porrazo de tigre tiene los juegos mecánicos el castillo nuestras músicas de viento y sin faltar nuestro tradicional cempasuchi, nuestra tapayola, tizcleca eso precisamente para que cada año tengamos una representación lo más original que se pueda pero del barrio en anteriores años hemos representado nuestra producción agrícola llevando rabanitos, lechugas, cilantro en otras ocasiones hemos llevado nuestro porrazo de tigre solamente como el motivo de nuestro arco en este año se decidió que fuera esto la representación de la feria pero sobre todo esto lo deberemos tomar como una tradición que llevamos hacia el barrio del Campo Santo como una ofrenda hacia nuestros difuntos y pues está aquí una persona que puede dar fe de como anteriormente se hacía esto antes nada más era cuestión de que era un arco del barrio pareciera ser que no hacían todos los barrios nada más me parece que era el santuario pero mejor que le diga a don Pedro a ver don Pedro nos va a explicar una de las personas que sabe más o menos la historia de estos arcos ¿fue el barrio del santuario el primero que inició? mandé el barrio del santuario si fue el primero que inició con esta tradición sí, sí, porque lo ponían en la portada del panteón los señores por acá otros barrios no participaban no, y ya después vino un sacerdote y ya este invitó pues no sé quién lo encaminó para que él invitara a los barrios a que llevaran su arco pues que tocaran en su línea pues en su lugar y ya este arco lo poníamos en la portada del panteón y ya ahora ya no, ahora ya lo asumimos ¿qué barrio le toca al panteón? parece que es Santiago el barrio de Santiago le agradecemos don Pedro vamos a estar al pendiente ¿a qué hora salen? ¿a qué hora salen de aquí? ¿o cómo está la...? nueve, nueve y media nueve, nueve y media ¿pero antes qué se hace? pues estamos acá hay personas que van a dar café con pan se invita a todo el barrio se bendice el arco viene el sacerdote y nos bendice el arco año con año y ya de aquí salimos en nuestro encuentro con danzas con cohetes bueno, todo lo que a nuestro barrio caracteriza y a nuestro tix la caracteriza ¿verdad? siempre de fiesta de fiesta le agradecemos ¿cuál es su nombre? José Montestor Blanca para servir a usted ¿y don Pedro? Abraham Flores le agradecemos a él a todas las personas del barrio del santuario en esta ya tradición de los arcos en este año le tocó a la feira el 8 de septiembre una tradición que no se debe perder y que se debe continuar generación tras generación sobre todo para Tixla que es un pueblo originario y sobre todo con mucho color mucha fiesta y también que ahorita en los días de muertos pues nunca nunca descansa Tixla para GEME Noticias Giovanni Soastegui ¡A la Tixla! 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 Gracias por ver el video.